pues alternada. A continuación le tocará al candidato del PRD hacer, pues el escoger más bien dicho, uno de estos sobres donde viene una pregunta que está hecha especialmente para ustedes. Posteriormente pasaré con usted, señor candidato, y cierro con el candidato del PRI. Así que si me permite, señor candidato, pondré estas hojas aquí y coja usted por favor uno de los sobres. ¿Me permite abrirlo por favor? Es el número 3. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted sobre la revocación de mandato? Adelante. Adelante, muchas gracias. Entonces pasamos a continuación con el candidato. Voy a pasar por aquí, por atrás, señor candidato. Número 2. Es el número 2. La pregunta es la siguiente, señor candidato. ¿Qué opina sobre la reelección? La reelección para mí, a nivel municipal y a nivel de diputados, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si un presidente municipal hace una gestión eficiente, hace una gestión que la ciudadanía esté de acuerdo y hace una gestión reconocida por su pueblo, tiene por qué no darle el derecho a la sociedad de que ella decida si quiere que siga el mismo gobernante. Yo a nivel municipal y a nivel de regidores sí estoy de acuerdo en la reelección porque en el caso de un diputado que se reelige, puede seguir gestionando y eso se da la reelección en culturas desarrolladas. Por lo cual, yo considero que para mí no hay duda de que la reelección municipal, estoy de acuerdo con ella. Gracias, señor candidato. El número 4, si me lo permite. Le leo la pregunta. ¿Por qué está usted afiliado a su partido? Bueno, yo estoy afiliado al Partido Revolucionario Institucional porque he encontrado en los estatutos mismos del partido la esencia de la revolución mexicana. He encontrado en ellos que es ahí donde precisamente se finca una gran responsabilidad de cualquier ser humano. Es ahí donde yo encuentro la mecánica para hacer política a favor de la sociedad. Es ahí donde yo encuentro la ventana abierta a las posibilidades mías y de muchos compañeros que hoy están transitando en el Partido Revolucionario Institucional. Este partido que he visitado por muchos años, estoy afiliado a él porque una de sus más grandes eslogan y causas es la causa social. La democracia y justicia social que debe llevar a todos los ciudadanos de este municipio. Es por ello que yo estoy afiliado al Partido Revolucionario Institucional, soy orgullosamente priista, como muchos compañeros como yo han luchado en la fila del partido, han luchado para ocupar espacios públicos, han luchado para ocupar espacios partidistas que les permita conocer la sensibilidad y el sentimiento de la gente. Por eso estoy en el PRI, porque sé que en el PRI se han forjado los mejores hombres y las mejores mujeres, esto sin denostar a los demás compañeros de otro partido. Por eso estoy en el PRI, por eso estoy afiliado, por eso soy orgullosamente priista y jamás dejaré de serlo. Voy a morir siendo priista. Gracias señor candidato. Está por frente a todos ustedes lo que sería sobre uno que corresponde a José Luis Trujillo. Dice, ¿qué opinas sobre las candidaturas ciudadanas? A lo cual no tendremos respuesta. Así que vamos con la última parte, la última parte en la cual pues nosotros vamos a escuchar el mensaje final a la ciudadanía. Así que Francisco Javier Sánchez Cárdenas, el candidato a la presidencia municipal de Benicio Arroca Raza por el Partido Acción Nacional, tiene dos minutos. Gracias. Mi oferta política en esta contienda electoral desde el principio ha sido que estoy ofreciendo a mi pueblo un gobierno que sea justo y que sea honrado. La justicia estriba en que se debe de ver a todos los integrantes, a todos los ciudadanos, a toda la comunidad en igualdad de circunstancias. No debe de haber exclusiones y deben de tener el mismo acceso a todos los programas. En un gobierno justo no debe de haber favoritismos, debe de haber equidad, debe de haber transparencia, debe de haber bienestar en la población. Y en un gobierno honrado, este es el gobierno que va a administrar con austeridad los recursos, que va a hacer buen uso de los recursos y que además esos recursos lo va a aplicar para bien de la ciudadanía. Yo le he dicho a toda la gente de nuestro municipio que les ofrezco un gobierno, un gobierno del cambio, pero no un gobierno de cambio por cambiar. Este de todos modos se va a dar. Entre clientes hay un cambio, pero nosotros queremos dar un estilo diferente de gobernar, donde la sociedad, donde la gente sea lo más importante, donde realmente las autoridades no sean indolentes y que lleguen los recursos, los apoyos y la atención del gobierno municipal a todas y cada una de las personas. Ese gobierno que estamos ofreciendo lo ofrezco a través de mi persona para hacer un gobierno de calidad que sea justo y bueno para nuestros pueblos. Gracias. Nicolás Cibrián González, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, tiene dos minutos para dirigir su mensaje final a la ciudadanía. Amigos de Nuestro Municipio de Venustiano Carranza, amigos de Ojo de Agua, de La Palma, de Cerrito de Pescadores, del Fortín, Cuatro Esquinas, la Magdalena, de Venustiano Carranza, las Malvinas, como a ti yo, les agradezco mucho su respaldo que he recibido a través de este día de campaña. Estoy convencido de que puedo hacer un buen gobierno, estoy convencido de que con nosotros podremos transformar el rostro del municipio, podemos ir hacia adelante, podemos lograr caminar hacia mejores estadios de vida que nos permitan que las obras y servicios lleguen a ti. Que nos permitan que todo lo que tiene el gobierno municipal se ponga al servicio de la sociedad. Quiero hacer un gobierno sensible y con rostro humano que nos permita estar engarzados, vinculados, gobierno y sociedad, para que vean en su presidente municipal una gente que los atiende, que los escucha y sobre todo que a su petición y a sus demandas les da respuesta puntual. Por eso les agradezco mucho la generosidad que han mostrado con nosotros. Estoy seguro, estoy totalmente y absolutamente seguro que el 13 de noviembre nos alzaremos con la victoria. Quiero ser presidente para servirte a ti, a la sociedad que nos ve y que nos sigue y que espera un cambio, un cambio con rumbo y dirección, no un cambio en vacío. Quiero decirles también, compañeras y compañeros, que las obras que queden inconclusas, me comprometo como gobierno a darles para adelante, a que terminen. No porque un gobierno se va, tendremos que olvidarnos de las obras. Ese es mi compromiso de gobierno y quiero ser gobernante para eso. Yo les agradezco mucho la generosidad, el apoyo y el respaldo que nos dan y que el 13 de noviembre ratificamos. Gracias señor candidato, vamos a pedir a continuación.